La mañana de este 28 de junio del año 2024, aquí en Casa Sinaí, se tuvo un encuentro fraterno entre dirigentes del Movimiento Acción Social de Pérez Senador y personeros de la Municipalidad de este cantor. Bajo la guía, el cuidado, el acompañamiento de este su servidor, el Padre Elí Quirós López, como aquel garante de la comunión y sobre todo el diálogo, se han decidido los siguientes acuerdos. Como Municipalidad, como Alcalde, solicitamos al Movimiento de Acción podernos reunir el día de hoy con el intermediario de la Iglesia. Conversamos temas relevantes al Plan de Desenamiento Territorial. Se dieron diferentes puntos desde todas las aristas, la parte legal, las partes técnicas, las partes sociales y demás. Y se llegó al acuerdo en común de que como Municipalidad hagamos el cierre. Hoy se cierra el tema del Plan de Desenamiento Territorial. No se va a hacer ninguna otra acción más en esa línea. Después cerramos el tema. También como Municipalidad hago la mención de que estamos con las puertas abiertas para poder trabajar de la mano con ellos, siempre en busca de un buen diálogo y sobre todo del acuerdo y del bienestar común de todas las poblaciones, de todas esas personas que han venido y que han podido levantar su voz y han presentado o han mencionado algún tipo de situación para trabajar por ellos, para trabajar siempre buscando lo mejor para el pueblo de Cáceres León. Buenos días, generaleños y generaleñas. Ustedes salieron a las calles del Cantón a luchar por un futuro mejor. Los valores que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, que cruzaron un Ccero, que partieron en dos, como dice la canción, para forjar un futuro mejor para su familia. El día de hoy concluye una lucha que hemos librado con ustedes y ustedes han estado librando también en sus casas, trasladándose desde los pueblos hasta el centro de San Isidro, a veces bajo la lluvia. Esa lucha termina el día de hoy, pero continúa el compromiso del del grupo que representamos aquí, como ustedes, para seguir luchando por el progreso del Cantón y por el ideal de nuestros hijos un lugar mejor para vivir. A partir de hoy también debemos de comprometernos, y ese es el compromiso que hemos adquirido con las partes, a que se puedan promover las sesiones del Consejo Municipal de una forma absolutamente normal. El tema del Cantón, que pasa el día de hoy, es un tema que no se va a volver a conocer en el Consejo Municipal, es un tema que no se va a volver a conocer en las instancias administrativas de nuestro Cantón, en procura de la paz y el bien común. Muchísimas gracias a todos ustedes, en nombre de todos los que estuvimos ahí presentes con ustedes. Ustedes fueron la base de este movimiento. Nosotros fuimos solamente las personas que de alguna forma llevaron información a sus comunidades, pero la parte importante de este movimiento son ustedes, los que fueron a las calles a luchar por un mejor futuro. Muchísimas gracias.